Hola chicas y chicos, aquí vengo con otro vídeo para mostraros los productos terminados que tengo de lo mismo de cosas de cosméticos que de limpieza y todo, ¿vale? Venga, vamos a empezar Mirad que bolsa tengo aquí, ahora tengo un bote grande, pero mirad Primero que nada, os voy a mostrar la lejía, el bote de lejía de lejía blanca densa, de 5 litros, higiene y protección, bosque verde Mirad Esta me encanta, la lejía está densa, es que me encanta, me gusta un montón, es la que más me gusta Y de bosque verde me encanta, es que me gusta mucho, me gusta mucho, me deja la ropa blanca muy bien No tengo que andar metiéndole ropa en lejía, es muy raro, es muy raro que tengo que meter la ropa en lejía después de la lavadora, es muy raro, tiene que ser que ya esté demasiado mal Con que, aquí lo estáis viendo, de 5 litros, un producto terminado Una cosa que voy a decir, todos los tapones de los botes, no lo he dicho nunca, pero todos los tapones de los botes Yo también los guardo, ¿sabéis? Y los llevo aquí a una asociación que hay Y se los llevo, que ahí tengo, por cierto, una bolsa y se los tengo que llevar ¿Eh? Para los niños, personas que se ayudan a copiar ahí y no lo necesiten Las cosas estas hay que guardarlas y ayudar a todos, al prójimo, como dice aquí Este es su avisante que yo gasto, el de Jasmí, el de Jasmí y Dama de Noche, de bosque verde Tiene para 80 lavado, la fragancia de siempre maduradera, con microcápsula de fragancia Chicas, esto es que me encanta, a mí me encantan los almines Me traen buenos recuerdos infantiles Como dice una amiga mía Y la Dama de Noche me pasa igual Cuando yo era niña, enfrente de la casa de un tío mío Pues el hombre tenía y tiene una albordera de Dama de Noche Nos sentábamos en verano, allá al fresco a jugar, mis primos y yo Y mis hermanos Y había un olor en la puerta de la calle que nos encantaba Y decíamos, ay color a Dama de Noche, ya es que más rico Ay color, nos encantaba Y me traen buenos recuerdos Me traen buenos recuerdos a la Dama de Noche, que me encantan los olor Como que tenéis, es a mí y la Dama de Noche, las dos cosas Es que me encanta Me encanta, ya os lo digo, es que me encanta Y el olor que deja la ropa, me encanta, chicas No puedo decir otra cosa, que me encanta Que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Este, el amoníaco de bolvones Perfumado, alfombra, moqueta, tresillo, uso general Chicas, esto es una cosa maravillosa Esto es buenísimo Mirad, bolvones, contenido 750 mililitros Especialmente recomendado para Alfombra, tapices, moqueta, mantas, lana, nikis Género de punto, colada, ropa de color y jersey Dos tazas de café, 200 centilitros por 5 litros de agua fría En máquinas de lavar, echar bolvones simple lavado Brillantez y suavidad Según suciedad, más dosis Aquí ya os digo Según suciedad, más dosis Otros usos Joyas, oro, plata y bisutería Vasija de cobre y bronce Peines y cepillos, tresillos, sofás, etc Tapicería de coche Mostradores, cerámica y terrazo Lámparas de cristal Cristales, chiquillas Los cristales te los dea Vamos Nike Frigorífico, marmo y acero inoxidable Juguete, teléfono y mampara Mancha, reverde, etc, etc Es que esto sirve para todo, chicas Esto sirve para todo Para todo lo que ustedes queráis Sirve esto Y no es caro Esto viene en 750 mililitros Como dice aquí Pero esto no sé si llega al euro y algo No me acuerdo exactamente No puedo decir el precio Pero es barato Este producto es barato Lo puede comprar cualquiera Lo puede comprar cualquiera En cualquier droguería Perdóname que me agache Pero que tengo todas las cosas aquí Y no quiero poner el bote de amoníaco Y las cosas que en lo alto de muebles Se ven de manchar Perdóname que me agache Por favor Es que tengo una bolsa aquí De mil demonios Chicas Se me acabó el bote Ya está el bote listo De limpiador de ollas Y de cacerola Y eso Remueve a Redimina el 100% De la sociedad La verdad que es Una maravilla Yo ya tengo otro comprado Yo como ya os he mostrado En el video anterior Ya tengo otro comprado A mí este de aquí para adelante Mientras yo pueda No me falta En mi casa A mí no me falta Esto es una maravilla Vamos Para la hornilla Para todo Para todo Para todo Para todo Para los grifos Los grifos me las dejo Los mil rombieos Y le ha dejado Un brillo Que vamos Mirad Una bolsa Pero hace que ponga Aquí la bolsa Mejor En este lado Para ver Que está agachándome Esto Para que te dé compresa Compresa para pérdida Leve Mirad ¿Ven? Esto es para la regla Para cuando estoy con la regla Y eso Y para mi madre Para la pérdida de orina Y eso ¿Veis? Extra Ahí lo tenéis Me encanta Chicas Esto que me encanta Este papel de lugar Doble rollo Doble capa Súpera su acción Esto es También buenísima Mirad Ahora voy a enseñar Por aquí Tiene seis unidades Como ya estáis viendo Aquí Veis Seis unidades Mirad Estas sevilletas Estas son Esto es papel higiénico Es buenísimo Es buenísimo Buenísimo Este no es de esto Que se te quedan los dedos Medio Hincados Que se atardeza el dedo Esto es súper buenísimo Esto es súper buenísimo Me encanta Este es papel higiénico Este es de la marca del Iplus Este es de Mercadona Bueno, voy a ir sacando Estas toallitas de Garnier Como ya sabéis Que me encanta Toallitas de Garnier Toallitas esenciales Ultra desmaquillante Con agua De uva De uva purificante Rostro y ojo Desmaquilla Hidrata Sin frotar Elimine maquillaje Waterproof Todo tipo de piel Otro paquete Terminado Ahí Chicas Este champú me vino En la caja De muestras premium Y os tengo que decir Que no nos ha gustado Ni a mis hijos Ni a mí Nos da mucho pico En el pelo Y me da mucha grasa También os lo tengo que decir No me gusta A lo que es a nosotros No nos ha gustado Yo no lo volvería a comprar Yo no lo volvería a comprar Como ya estoy viendo aquí Es de la marca Bioquera Trae 300 mililitros ¿Eh? No nos ha gustado A mí me picaba el pelo La cabeza Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me pica a mí la cabeza? Y es el champú este Y está empezando a terminarlo No me gusta A lo que a mí no me ha gustado A lo mejor a nosotros le encantará Pero a mí no me ha gustado Ni a mis hijos Ni a mi marido Se me ha terminado también El bote de viacá Que también lo uso mucho Pero de ahora en adelante Voy a usarme aún en El Cif ¿Eh? El diacal Ya estoy viendo aquí Ya se me ha terminado también Está un poquito más Este champú Amalfi Familiar Champú Vitaminas Frutales Uso frecuente Cuidado para toda la familia Vitaminas para tu cabello Pero chicas Esto es una porquería Esto no vale nada A mí no me gusta este champú Apenas hacer mi espuma Y no te deja el pelo Esto nada A mí no nos gusta Ninguno No nos gusta No sé si lo volveré a comprarme Porque si lo veo Como es barato Por lo menos lo compro Pero no nos gusta No nos gusta Huele muy bien Olé Sí huele muy bien Pero lo que es El efecto que dejaste No Que no hace que coja Papi También esto es Esperarse que esto no es de eso Esperarse, esperarse que yo me he equivocado Aquí uno te lo llevo Sí Sí Este es de servilleta creo No, no, no No Sí, esto es de servilleta Este es de servilleta Este quiero mostrar La de servilleta Esta es de servilleta Perdonadme La que busco así Aquí nos ponen Y este es De De papel higiénico Nos estáis viendo ¿Eh? Vienen 480 Este es buenísimo Este es buenísimo También No sé cómo lo voy a mostrar Para que lo veáis bien Papel higiénico Doble rollo Doble duración 480 metros 40 por 12 metros De rollo Este es buenísimo también Es súper bueno Este papel Y es de la marca Sendado Esto también Mercadona Ok De una caja de cepito De dientes Que se va a terminar ¿Veis? También de mercadona Familiar Antideslizante Y ergonómico ¿Veis? Esta bolsa Cuando termina De atirar Porque está mojada Está mojada No sé ni qué No sé qué es lo que se habrá ramado ahí No tengo ni idea ¿Veis? Está aquí mojada No sé qué será La toallita De la marca del día Se va a terminar un paquete Como veis ¿Veis? A mí me gusta mucho Me gusta mucho Esta toallita Fijarse del color que tiene Que es un amarillito Verde limón Está muy bien Los diarios Me gusta Parece que me limpia aquí ¿Qué tal? Yo tengo todo Todo mojado No sé qué es lo que se habrá ramado Mija La compresa Que yo uso Lo va a diario ¿Veis? Sin alas De la marca del Iplus Súper ¿Veis? Compresa ultra suave Súper No puedo alzar mucho Porque esta a mí me había gustado ¿Veis? Me encanta esta compresa Yo sé lo que uso Esperarse Que está esto todo brindoso Es que no tengo ni idea Si ha gracioso el champú Lo que se ha ramado No sé Perdonadme que he cojado el rollo Otro papel Porque es que Vamos Esto es una cosa mala Esta es una máscara de rimel Que es waterproof Para el agua Pero chicas A mí esto no me gusta Yo no sé en el agua El efecto que hará Porque no me baña con ella Pero lo que es para las pestañas Esto te tiene que dar Tres capas Para que se te note El rimel en las pestañas ¿Eh? Mirad Para que lo veáis bien A mí esto no me gusta Lo que es a mí Por ejemplo No No me ha hecho efecto No me gusta ¿Eh? Esto no me gusta a mí Nunca la basura Y esto chicas Me tuve pintando A noche Las uñas Me hizo la manicura Como ya habréis visto Mirad Y este deón Por ejemplo Y este Lo he pintado Perdona con los dedos No he pintado con este amarillo Pero esto es una caca Barata Chicas Esto es una caca barata Es de la marca Justi Cosmeti El número 551 Pero esto es una caca Te tiene que dar Me di tres pasadas Tres pasadas Chicas Y está todavía transparente Y ya se me está descamando Y me di dos capas De toscuarlo alto Esto es una caca Vaya Por lo menos a mí Yo es que la voy a tirar Vamos A ver que la voy a tirar Perdonadme Pero la voy a tirar Es que no Que no Que no me gusta Es que no me gusta Vaya Mira A veces Que esté mejor Que no lo necesitará mejor ¿No? Ahora aquí está un poquito mejor Esto es Mujer de baño De ducha Con olor almentra De amarcadilla No está más para un diario Está bien No está más Está aquí abierto A lo mejor es eso Lo que se ha ramado Que esto es toquillo abierto Un poco Vamos a mí No sientes eso Que yo lo abierto Y no ¿Veis? Huele a almendamos rico Tiene un olor muy bonito No te ha dejado Olor en la piel Brancosa Pero bueno Te gusta ahí Te nota un olorcito Muy bueno Me gusta Se gusta Se gusta No sé que ya sabe Todo aquí Porque aquí está la bolsa Toda fringosa Por abajo Que no lo sé Eso es Es de baño Si es lo que se ha ramado Un poquito Está por arriba abierto Y se ha ramado Chicas Mira cómo estás tú Esperarse Que os los tiras un poquito Que veáis cuál es Mira Es Cienfo O Cienpo La crema hidratante Ya está lista Pero es que ya tengo La otra nueva abierta Ya la estoy usando Esto es Un corrector De la marca Rimmel 201 Classic Bay Perdóname Que es que lo tengo que estar limpiando Porque está Esto ya está terminado también Me encanta Es buenísimo Esto lo recomiendo Que lo compré Yo si lo veo Lo compro Si lo veo Puedo ¿Verdad? 201 No sé si os lo he dicho El Classic Bay Buenísimo Es muy bueno Es muy bueno Me encanta Y por último Esta Esta base De líquido De la marca De la marca Maybelline Maybelline Drain Satin Fluido Maquillaje Fluido Micro Aireado Perfeccionador Light Pejones El número 45 Este era mi color A mi me quedaba Perfectamente En mi pie Es muy bueno Es muy bueno La base es muy buena No como la que tengo Ahora de ADKD Pero Es muy buena también Yo no me puedo quejar A mi me ha ido muy bien Lo que no me ha ido muy bien Ha sido con el dosificador Eso si he tenido pega Me fallaba un montón Mira si me fallaba Por cierto Aquí ha quedado un poquito Y no hay manera De sacarlo Pero vaya a darme de igual Porque ya lo que queda Es muy poco Y ya llevo tiempo con él No sé si ya estará Más cumplido Ya lo voy a tirar ¿Eh? Pues ya aquí lo tenéis Pues listo Ya tengo aquí Todas las Las cositas Todos los productos Terminados ¿Eh? Mira para ver si queda algo Ya están aquí Todos los productos Terminados Espero que os haya gustado El vídeo ¿Eh? Y abajo me ponéis En comentarios Lo que os parece Las cositas Que los comentarios Que ustedes me tengan Hay que poner De algunos productos Si os ha gustado Si no Si les había algún inconveniente Si a ustedes Os vamos bien Ustedes me comentan Ahí abajo Lo que haga falta ¿Eh? Bueno Pues venga Un besito Venga Chao